¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Ah, estoy hackeando mi aplicación de Pokémon Go para que me aparezcan Pokémones sin tener que salir a caminar y matar hacia el mundo exterior. Ya. ¿Ya estás perdiendo el punto de la experiencia social de Pokémon Go? No te voy a perder unos cuantos kilitos, pandón. Ya. Te voy a salir cuando todo afuera está peor. ¿Según quién? ¿Según este libro? ¿En qué aspectos? No, en todos. ¿Y si mejor jugamos con mi Game Boy? ¿Tengo la primera generación? Este Game Boy es de mentira. ¡Sí duele! Está bien, voy a irme a su exterior. Ya me cansé. ¿Según esto tendría que haber un Pikachu por aquí? Wow, las gráficas de esta aplicación son muy buenas. ¡Dame todo lo que tiene! ¡Ay, no me mate! ¡No te cuento! ¡Ay, no te cuento! ¡Ay, no te cuento! ¡Ay, no te cuento! ¡Ay, no te cuento! Este mundo exterior está muy feo. ¡Vámonos de aquí, ballena asesina mágica! ¡Wii! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, hay por lo menos una gran mentirote en este relato! ¿Has igual? De todas. El Pokémon Go todavía no sale en nuestro país tercermundista. ¡Ah, sí, pues! Pues tú ya te moriste en Geek Support 3. ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Ah, sí, pues! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!